El autor saltó el muro del Instituto Cantiño Bon Pastor y comenzó a atacar a los pequeños. Luego de la matanza se entregó a la policía. Hay cuatro heridos, uno de ellos en grave estado a L-4 niños murieron este miércoles y otros cuatro resultaron heridos uno de gravedad en un ataque a una guardería en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil, según informó el Cuerpo de Bomberos. Un hombre de 25 años invadió la guardería Cantiño Bon Pastor con un hacha, atacó a los menores y después se entregó a las autoridades, de acuerdo con la policía militar, este ataque se produce 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de San Pablo, donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora e hirió a otras cuatro personas, el portal local G1 informó que Tras enterarse de los ataques, los padres de los niños acudieron al lugar y, según los bomberos, el ambiente era de desesperación, inicialmente, solo los agentes de seguridad ingresaron al sitio para rescatar a las víctimas, y los sobrevivientes fueron liberados gradualmente, las autoridades dieron a conocer las identidades de los fallecidos y sus edades. Ellos son, Bernardo Cuña Machado, de 5 años, Bernardo Pavés, da Cuña. De 4 años, Larisa Maya Toldo, de 7 años, y Enzo Marchesin Barbosa, de 4 años, la agresión tuvo lugar a las 9 de la mañana hora local, 12 del día GMT. Varias unidades de los bomberos y la policía han acudido al lugar de los hechos para atender la emergencia. A las 10 de la mañana, todos los niños ya habían sido sacados de la guardería y estaban junto a sus familias, fueron confirmados cuatro menores fallecidos, indicó el cuerpo de bomberos. Que informó de que, otros órganos de seguridad pública, también están actuando en la zona para investigar el episodio. Luego agregaron que son cuatro los heridos y uno está grave, en los últimos meses se han venido repitiendo agresiones similares en otros centros educativos de Brasil, un país que hasta hace poco no estaba acostumbrado a estos actos violentos.